Hola amigos, aquí estamos de Tilema, soy Suerdenmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura de este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, que es un pasado pérdido de edición definitiva S, que a 100%, jaja, así que lo dejamos justamente por aquí. Bueno, pues me he puesto a coger un montón de pasta, ¿vale? He ido recogiendo todos los objetos de alrededor del mundo, bueno, que es más que nada gondolia, y atrás, bueno, la zona del desierto anterior y todo eso, y me he comprado unas cuantas cosas. Ay, que no quiero hablar con vosotros, tío. Vale, Eric le he puesto doble arma, ¿vale? Le he hecho un respect y le he puesto doble arma, y voy a enseñaros esto, coña. Y, en el panel de personaje, he vuelto a Cortasueños y Puñalada Durmiente, más que nada porque Cortasueños, ¿de acuerdo? Es a Dormidos y Confusos, y Servando y Sword tienen a Sword Sueño y Servando la danza esta de la confusión. Bueno, además de eso, tenemos la Puñalada Durmiente, por lo tanto, creo que va a ser muchísimo más útil y el ataque será, es mucho más beneficiado, se ve mucho mejor y más beneficiado de tener dos armas Eric, que de poder hacer o darle un poco de veneno al enemigo y que perder la poca vida. Bueno, la historia es, vamos a visitar los muelles de Gondolia a por nuestro Bugatti Byron de los mares, que, bueno, tiene que estar justamente por aquí. Y, bueno, a Verónica podéis ponerle, ahora, auto equiparle para que lleve el disco. ¡Tiene nueve años! ¿Por qué está utilizando un cosplay sexual? ¡Por favor, tío! Estoy hasta los huevos de esta mierda. De todas maneras, vamos a ponérselo de esta manera, y si queréis ponerle el atuendo de gatita, podéis poneroslo desde aquí, desde trajes. Vamos a poneroslo un rato para reírnos de ella, y se lo quitaremos en el siguiente capítulo. Vale, está justamente por aquí. Vamos a hablar con este pavo, que es el que guarda el barco. Hmm, bueno, ¡güeyame! ¡Ese es un hombre que se evitó! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! Ya, pronto, un gato, un partido de la ciudad... ¿¡¿Que por qué hubiera llegado aquí?! Es decir, el partido de la que se termina ese... Sí, no estoy agradecido. Las americanas de la небa son cosas muy importantes para este ciudad. ¿Para qué? ¿Para qué? Las americanas de la de la luna son las como una de la luz. Es una gran cantidad de luz en el cielo y un poco de profundidad. Por lo tanto, cuando se hace un gran gran mar, se llenó un gran mar. No, no, ¿verdad? ¿No es algo interesante? Entonces, vamos a dormir con un poco de tiempo en esta ciudad. Sí, sí, Verónica y Senya, parece que hay tiempo en esta ciudad. Solo solo una comida, solo una comida, solo una comida y una comida. No hay nada que viajar. No hay nada que viajar, pero... El shopping es muy divertido, ¿verdad? Yo tenía un nuevo vestido que me gustó. Oye, espérate. Nosotros hemos ido a buscar las hojas, ¿verdad? No hay tiempo que jugar. Hum... Camus... Hola, me voy a buscar la drawada. ¿Te, por qué? No casi sin vendedores tu dentro, ¿verdad?! Hum... homón... Eh... ¿Qué? Ahora, nos estamos retomando pr � trasm admitted que hacer, así, que los suministro de laomina de la Losa. Es una persona que se ha llevado a un barco de dos de aquí. Es un hombre que me gusta la gente. ¡Eso es muy gentil! Vale, vamos a hablar con el chico y me voy a abrir el barco de aquí. Vale, pues creo que... No, 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 voy a esperarme, voy a esperarme Iba a hacer respeto a los puntos de Sword Pero ahora que tiene el mini ataque eléctrico Voy a dejárselo para luchar contra enemigos normales Cuando vayamos a luchar de verdad contra algún jefe que otro ¿Qué hago? Es que me gusta abrir las puertas e irme corriendo ¿Cuál capullo? Vale, este, este, ¿verdad? No, es el siguiente Es... ¡Eh, che! La mia casa, la casa, la mia mamma Toc, toc, hijo de puta Sí, bienvenido ¿Tienes un amigo de Rahario? ¿Tienes un amigo de Rahario? ¿Tienes un amigo de Rahario? Sí, soy un amigo de Rahario ¿Tienes un amigo de Rahario? ¿Tienes un amigo de Rahario? No hay ningún amigo Zafirte,逆le a ti ¿¡¡¡Para!? ¿¡¡¡Para!? ¿¡¿¡¡Para!? ¿¡¡Para!? ¡ 뜯e que puedo seguir con la puerta y se ve aquí! Es mejor irse de aquí... De verdad... de verdad, no te dije de esa espada... A mi me parece ser una monja deしかos Él te haces la memoria ¿¡¡¡Peace! ...de la mia mafia ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! En realidad, hay un poco dificultad, y me parece muy difícil, pero... ¿Puedo ayudarte a mi? ¡Muy bien! ¡Esta chica se va a quemar! ¡Muy bien! ¡Vale! 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 ¡No! ¡No lo puedo hacer en serio! ¡No tengo prestada! ¡No! ¡No lo estoy haciendo! ¿Qué pasa? ¡Vamos, no puedo robar o no! ¡Hey, Anta! ¿Por qué no me haces robar? ¿Qué es lo que? ¡Ah! ¡No sabe nuestro idioma! ¡No es verdad! ¡No me lo imagináis! Y ahora se canta una ópera perfecta. ¡Eso es un hombre de la ciudad de Yahim! ¡Eso es el único hijo de la ciudad de Rahadio! ¡Ese nombre me gusta mucho más que Plácido! ¡Eso es el único que me gusta mucho más que Plácido! ¡Vamos a ver si no lo haces! ¡Eso es el único que nos gusta! ¡No me gusta mucho más que Plácido! ¡Es que no me gusta mucho más! ¡Eso es el único que me gusta mucho! Sí, pero yo no lo he hecho. Parece que hay un nervio muy fuerte en el bosque. ¿Dónde? ¿Dónde está el barco de la boca? Es una espalda de cupida. Creo que el nervio se rompió, pero... Tengo dos veces que me voy a comprar con cinco maestros. ¡Ah! ¡Kiyoki! ¿Y si se puede ayudarte a Yahimu? De esta ciudad, hay un lugar en el norte de la tierra. Hay un lugar de agua de agua. ¡Hey, hermano! Yo y Yahimu, siempre como un hermano como un hermano. No, pero... ¿Por qué han metido aquí un montón de formalidades italianas y en japonés están hablando normal? ¿Me estoy flipando? ¿O es que en japonés están utilizando también un tipo de acento o algo así por el estilo? Vale. Me lo ha colado un puto niño de 9 años, el trunks que le han metido 7 toneladas de sol en la puta cara que parece que haya ido y vuelto del África oriental la madre que lo parió, hermano. Es la última vez que hablo con ningún niño. En fin, vamos a por el agua mágica esta de los cojones. Ahora tenemos que ayudar a niños. ¿A niños? ¿Qué será lo próximo? ¿A darle de alimento a un perro enfermo y hambriento? Lo que faltaba. Es coño. Es que algunos se flipan con eso. Vale. Eh... Muy bien. Pues simplemente tenemos que continuar hasta el sur. A la... ¡Al gruto de la fonte! Quita coña, gato gordo. Vale. Y espero que con... Vale. Hemos cogido todo, ¿verdad? Sí. Han hecho respect los otros objetos. Vale. Y este capítulo haremos la gruta de la fonte esta. Será un pelín más corto. ¡Hostia! ¡Qué guapo que está este bicho! Por la puta espalda. Un grupo de enemigos. Son bastante... Es bastante poderosa esta planta, me parece. Vamos a hacerle puñada dormiente. Vale. Ahora, como veis, hace como un doble golpe. El segundo golpe es bastante cutre. Bastante flojo. Pero, pero... Aún así... Está bastante bien. ¡Ajá! El limón con una regonchita en la cabeza. Estudié la situación. Vale. Eh... A ver si puedo hacerle sueño, tío. Y puedo matarlo con Eric. ¡Ah, de verdad! A ver si puedo hacer dance a la confusión y puedo matarlo con Eric. ¡Alright! ¡Joder! Es que está lotísima, eh. Un buen corte sueños y a mamar. ¿Qué cojones? Es más duro que un muro este bicho. Ah, bueno. Pero se ha muerto ya. ¡Hostia! Es duro, eh. No va ni en coña. Muy bien. Ah... Sueño... Mi corazón... Dale un ataque normal. Dale un ataque normal. ¿En serio? ¿Quito tampoco? No sé qué hacer, tonto. Voy a atacarle normal. De verdad, tío. Como tienen tan... Tantísima defensa estos bichos de mierda, tío. Vale. Eh... Resanación, coño. ¿Qué es esto? Ah... Cada turno. Eh... 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 No está en nada del otro punto, realmente. Ah... Qué asco. Por favor. Y ahora se mete en su poncho. A la madre que lo parió, tío. Ah... Toma piedras. Ahí te las comas todas. O hacerle mini explosión, yo qué sé. O no sé exactamente qué ataque puede sacarle más vida, tío. Esto es una mierda. Oh, 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 oh. Salta ahí. Ay, gracias. Eh... Qué asco, enemigos. De verdad. Tuma. Muy bien. Cogemos este objeto. Eh... Y eso hay que tener... Creo que no podemos llamar a nuestro caballito, ¿no? No. Pero... Ah, sí, sí, sí. Hay por aquí... Un amotillo de estas, ¿no? De todas maneras... Vamos a ver si podemos coger algún objeto por aquí. Ahí está. Como este capítulo será bastante corto. Bueno, unos 30 minutos. Más corto que los anteriores. Vamos a intentar hacerlos todos lo más rápido posible. ¡Papapapapapapapam! ¡Papapapapam! ¡Papapapapam! Mi peor enemigo. Mi peor pesadilla. Vale. Eh... Corta sueños... Puñalado en el momento que se puede matarlo en el siguiente capítulo. ¡Papapapapapam! El siguiente ataque lo mato. ¡Pam! ¡Mmm! 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 No, sí. ¡Uma! ¡Son magos encima! ¡Estoy flipando, estoy flipando! Hasta loco. Eh... Y... ¡Qué sueños! Es que quito un montón Eric, tío. Es una... ¡Una exageración! Ahí está. Y el 17 Lo normal aquí es estar eso Al 16, 17 No está mal Suficiente, realmente Vamos a ver por aquí Otros objetos Ahí solo puedo llegar Ahí está Perfecto Dos abejitas Dos abejitas Joder Vale, pues nada Ya atacamos Hijo de perra Con la misma moneda, eh Una mini descarga a estos Y nada, aumenta la mano Y que se Y a mi mir Perfecto Estaría muy guapo Hacer un ataque Vamos a ver Ah, mini descarga Para matar a estos Y vale Ya está muerto Como veis Hemos obtenido un plus Bastante grande De daño No Ay, me he pegado Sin querer Ahora Eso es lo que pasa Cuando tienes ya Cuando tienes la La ballesta Es un poco Tú también Bueno, voy a ganar En el siguiente turno A la matrimonio Por favor Que le toca a Eric Que le toca a Eric Ahí está Y ya está Vale Un momentito Vamos a ir con esto A coger todos los objetos Son tan pequeños Que no los veo Y encima atacan primero Vamos a ver Muy bien Pues a coger objetos Perfecto Vale Pues No tenemos que coger nada En específico Vale Vale Si que hay un objeto Que tenemos que coger Si o si Porque es un objeto Que nos aportará All right Que nos aportará Objetos alquímicos Bueno Objetos Quiero decir Hostia ¿Dónde estoy? Ah Vale Por aquí Aquí hay algo Vale Perfecto Pues creo que hemos cogido ya Todos los puntos Bellantes Sí Ya hemos cogido todos los puntos bellantes Solo nos queda un objeto Que es subiendo por ahí No sé exactamente ¿Puedo huir? 37 41 Más del doble Más de la mitad de la vida Me ha quitado De un muerdisco Por eso es tan complicado Esto Vale Vamos a ver Vale Ah por ahí es Ya lo estoy viendo Era por aquí detrás ¿Era no? Ah no Sé que tenía que subir Por unas escaleras Ah aquí está Sube coño Vale aquí Vale pues Ale hop Y ale hop Y ale hop Joder Joder macho Estoy haciendo un montón de piernas Y grutos Eso está bien Para la aventura Para poner unos fuertotes también Ahí está Ah el aguijón Argentio Hostia Esto que es de plata Vamos a ver Vamos a ver Si es solamente un objeto Sí que lo podemos hacer A ver si Si nos subo un montón El ataque Claro es que nos subo un montón El ataque a A servando Y eso está Muy de puta madre Vamos a ver Doble filo Vale ¿Me la juego? No A cero Es que abajo Es difícil eh Son difícil hacerlas Voy a meter estos dos en medio Porque no me fío nada ya Llego Pero vamos Casi casi Ah ninguna en medio Ninguna crítico Ninguna en medio Mal 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 Más uno como máximo Pero no No pasa nada Eso es Un más uno Vale Pero ya lo hemos hecho Que eso es lo que Lo que importa Observando Quitando esto Esto de plata Vale Tenemos un poquito más de encanto Que eso siempre es bueno Conservando Y ahora si Ya lo hemos cogido Todo De aquí De laguna De Contolia Pues entonces Lo único que tenemos que hacer Es salir por patitas E ir aquí arriba Y justamente Detrás de esta Islita Eso es Voy a bajar ya Justamente detrás de Voy a dejar el Bugatti Sin que esté en doble fila Eso es Estar ahí Delante de un vado Un aparcamiento Y me van a montar Al final Que el reino De Eliodor Ya me tiene bastante Asco Como para hacer Gilipollas ¿Me entiendes? Muy bien Pues Creo que simplemente Ya lo hemos cogido Todo Vamos a ver Exactamente Muy bien Vale Pues esta zona Hay un montón de objetos Podemos verlo Desde Joder macho Estoy haciendo un lío Bueno Desde aquí Hay objetos tirados Y objetos En cofres Así que mucho cuidado ¡Dios mío! Estos enemigos Son súper peligrosos Además que tienen Un montón de vida Me tienen un montón De estados alterados Arrengala Fiesta Muy bien Pues nada Ya os lo he dicho Y se ha cumplido Y se ha cumplido A mi mira Vale Voy a meter también Una danza de la confusión Lo bueno es que podemos Podemos hostiar a las dos manos Con Derick Y hacer criticar dos Qué rico Vale Cortar sueños Vale Cortar sueños a la mano Para matarlo All right Nada 53 de vida Tato pagado Parece También explosión Estamos muy chetados Cuando nos metemos en tensión Estamos chetadísimos Vale Objeto Aquí Nada Nada por allí Nada por aquí Estos son Estos son huevos Esto me deusa guerrera ¿No? Era Esto ya está A los cojones No pasa nada Me han jodido Al atacante más puro Que tengo Pero no pasa nada ¿Ah sí? Pues te me doy confusión A mamar Aquí huyéndose de mí Los hijos de puta Toma Palmadita en la espalda ¿Qué poderes de inspiración Tiene este? ¿Auntención aumenta la barbaridad? Este no es Aumenta la tasa de evasión del grupo Y permite realizar contraataques Más a menudo Dándonos un aumento de velocidad Y evasión fantástico Uh Me gusta Me gusta No está mal Pero bueno Tampoco pasa nada Curarnos un poquito Con Serena Tenemos un montón de vida Para curarnos Fuera de batalla Eso está Oh Eso es increíble Muy bien Vale Vamos a ir por aquí Que está nuestro primer cofre Toma Cuantas setas Voy a pillar a todas las setas Posibles Voy a luchar contra Las tres Setas oníricos Oníricas Sueño Me van a meter en sueño No estoy loco Vale Voy a meter sueño A una solo Ah Un solo enemigo Creía que era más Bueno Vamos a ver Vaya Vaya Quien lo hubiera decir Quien lo hubiera dicho ¿Verdad? Vale Pues Eric está durmiendo Así que vamos a atacar Normal Venga Más profundamente Como me gusta No atacar En batalla A cremarse Y a morirse Ahí Yo no me puedo dormir Vale Y que Ya lo acabe esta Son enemigos Que no son tampoco Muy Muy importantes Muy difíciles Uh Un nuevo hechizo Dime que es bueno De aceleración No está mal Es una puta mierda Despertadera Vale Ojete azul Vale Estos ojos No sé exactamente Para qué valen Por eso Sé que son materiales Pero no sé exactamente Para qué valen En sí Vale Pues un momento Esquivando esto Y esto ¿Dónde coño tengo que ir? ¿Por aquí? Ah sí Por aquí Muy bien ¡Hostia! Qué susto me ha dado El cabrón Ha saltado Cual sapo En la charca En mi cara Uh Esos son abuelos Lanzarines Estos que ha venido El incerso Quita que Hostia Cómo ha venido Tú Ha venido El incerso Es una especie De vacaciones De la tercera edad Y se han perdido Se han perdido Por aquí Ah Ya la volviente Venga Las pastillitas Hijo de puta Vale Puede meter sueño Alguno por favor Ahí está Échate la siesta Papa Échate la siesta Vale A ver Negación de habilitación Tengo unas ganas De tener el hada O algo así Que pueda atacar Más fuerte A más de un enemigo Tío Pero que flipas Ah Me encendiaste Vale Voy a hacer Danza fogosa Por si acaso Es una locura Danza fogosa Una puta locura Vale Explosión quita un poco más Sí Bastante más De hecho Adiós abuelito Perfecto Perfecto Un cofre raro Pero tío Es un vestido de seda De mierda Cofre raro Y me das un vestido De seda Tío Es muy malo Creo que es el primer vestido Que tienen Estas chiquillas Vale Nada más Ya hemos luchado Contra todos los enemigos Vale Qué cojones Ah Sí No se No se me tiene que olvidar Un objeto Que es una especie De vara Está aquí abajo Sí Perfecto Pues aquí hay una vara De acuerdo para Vero Su licencia va a esperar En 10 días El abastice Mi licencia Dice Vale Vamos a ver Serena 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 estoy Por cambiarme Ir por aquí Porque esta habilidad En centro Es buenísima Y pim pam pum Y alma mater Son también muy muy buenas La verdad es que estoy Haciendo muy pocos himnos Así que Pues vale Hemos conseguido Esta Que es la mariposa Que está muy bien Porque recupera 2 pm En cada turno Y 8% De probabilidad De seducir A la familia De la naturaleza Qué cojones Vale Muy bien Pues Nada más Vamos a girar este objeto Vale El segundo objeto Está un poco más adelante Un coso brillante Por aquí Tengo que coger Que no se me olvide Que no se me olvide Ahí está Para descansar Feden Hostia pues La historia Una minuita ya Vale La importante La importante Vale Perfecto Vale Y ya hemos cogido Todos los objetos Y todos los objetos También En No Todos no En salvia de uno Bueno pero lo recogeremos A la vuelta No se preocupen Vale A mi mira Vamos a mi mira Vamos a descansar Y ahora van Nos van a tocar Unos Jefes Vale Que son muy fáciles Son muy 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 fáciles Y más si seguís Las Joder macho tío Dejadme en paz O sea Un poquito A paz Amore no Son muy fáciles Como digo Ahí detrás No hay nada No esa es la vuelta No nada Es por aquí entonces Si seguís A las estrategias Que os voy a indicar Son facilísimos A ver Pasamos Los abuelos De inserso También las sedas Son líricas Corremos directamente A por los jefes Ahí están Son dos Vale Eso hace la batalla Un pelín más difícil Muy bien Pues Estamos curados Perfecto Vale Pues todo bien Realmente No tenemos que hacer Nada más Vamos a por ellos Vale Lo primero que tenemos Que hacer Si o si De acuerdo Es Intentar dormirlos Por lo menos A uno de ellos Si dormimos A uno de ellos Será muchísimo Más fácil Todo Otra cosa Es Debilitarlos O cegarlos Cegarlos Estaría Muy muy bien Vale Danza de la confusión A ver si Podrías darle Bien Uno por lo menos Está cegado Y vamos a ver Si podemos dormir Al otro Vale Quitan un montón De vida Espero que a Verónica No le hagan Insta kill Vamos a hacer Brotapiedras A este Vamos a intentar Matarlo Lo antes posible Vale Vamos a soñarlo Vale Y otra Danza de la confusión Bien Ya están los dos Confusos Y Ahora si Otra vez Vamos a intentar Debilitarles Considerablemente Perfecto Y ahora Conservando De acuerdo Vamos a hacer El ataque doble Vale Vamos a hacer Mini Doble ataque Para Eric Perfecto Otra vez Debilitación Está a menos dos Si Está a menos dos Vamos a debilitar al otro Muy bien Y Voy a esperarme Un poco Voy a hacer Brotapiedras A estos también Y ahora si Doble potencia Perfecto Está yéndonos Bastante bien Hacerme Mini curación Ha intentado huir No tiene ni idea Que hacer Es muy fácil Voy a hacer cortas sueños A ver si puedo matarlo 300 solo Está ya mal Está ya mal Creo que lo voy a Poder matar ya En serio Explosión Vale Uno menos Voy a hacer otra Mini potencia Eric Y vale Se lo ha reducido Creo que no nos ha atacado Solo nos han atacado Una vez Así que imaginaros Otra debilitación Por si acaso Y cortas sueños Y se ha acabado Así de fácil Por eso digo que Eric Es increíble ¿De acuerdo? Porque es que es increíble Ah sí Voy a ponerme Algo por aquí Creo que puedo Sí Está Protección sagrada Voy a por fuerza No O puff Hago puff No Voy a protección sagrada ¿Qué más da? Vale ¿Y esto qué era? Fuente de inspiración Inspiración instantánea Hostia Hostia puta Con Hostia puta Esto es muy bueno Pero cuesta Veinticinco puntazos Su puta madre Pero es buenísimo Es buenísimo Vale Pues ya lo hemos hecho Vamos a la fuente Eric se ha convertido En una bestia Contra las jefes Ya Muy bien Serena recoge Agua del manantial Y la mezcla Con unos ingredientes Sagrados Para hacer un vía De néctar De pillar Hermana ¿De dónde ha sacado De dónde ha sacado Su la botella loca? Torre chulona Llevamos 31 minutos Yo creo que Es suficiente ya Pues nada Simplemente tenemos Que hacerse la huida Vale Perfecto Y en el siguiente capítulo Pues ya que tenemos El néctar de pillar Vale Y bueno Pues ya podremos Ayudar directamente A Al pequeño plácido Plácido domingo Muy bien Muy bien pues Tereo regreso Agondolia Y lo vamos a ir dejando Por aquí Aunque sea un Un capitulito Un poco más corto De lo normal Nada más Espero que os haya gustado Este capítulo Vale chicos Y el siguiente Va a haber mucha tralla Muchísima tralla Espero que lo veáis Y espero que En el siguiente capítulo Nos veamos todos por aquí Vale Vamos a dejarlo aquí Vamos a hacernos una foto Como siempre Hasta luego Hasta luego chicos Gracias